Bien, en este video vamos a aprender a transformar un número del sistema base 10 al sistema base 8 Para esto veamos el número 1352, el cual está en base 10 ¿Y qué es estar en base 10? Pues bien, eso significa que en este caso este número está compuesto por dos unidades Cinco decenas, tres centenas y una unidad de mil Mótese que los números que están aquí son precisamente las potencias de 10 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2 que es 100 y 10 a la 3 que es 1000 Ahora, si queremos ver este número en otro sistema, en la base 8 en este caso Debemos reemplazar estas potencias de 10 por las potencias de 8 Las cuales son 8 a la 0, 8 a la 1, 8 a la 2 que es 64 y 8 a la 3 que es 512 Y debemos empezar a pensar de la siguiente manera ¿Cuántas unidades de 512 cabrán en 1352? Como hicimos aquí, ¿cuántas unidades de 1000 hay en este número? Aquí hacemos lo mismo ¿Cuántas unidades de 512 hay acá? Sin pasarnos, hay aproximadamente 2 Porque 2 por 512 da 1024 Ahora, ¿qué le hace falta a 1024 para hacer 1352? Pues le hace falta 328 Ahora volvemos a hacernos la misma pregunta ¿Cuántas unidades de 64 hay en 328? Pues hay aproximadamente 5 Notemos, 5 por 4, 20 Van 2 5 por 6, 30 Y 2, 32 Y nos preguntamos ¿Qué le hace falta a 320 para hacer 328? 8 Ahora miremos ¿Cuántas unidades de 8 hay en 8? 1 Solamente podemos hacer un paquete de 8 unidades aquí 1 por 8, 8 A 8, 0 Por tanto, 1352 en el sistema octal es 2510